Haga seguido, ya que no salió. Excelente el vocabulario, le salió a mis papás, a mis hermanos. Padre, que no me ha de Jesús. Sigue usando concierto, Señor, conforme a tu buena voluntad. Hoy Dios te la creó. Hoy en día, Señor, con los cielos. Que predican tu palabra. Hay pocos pastores, Señor, que predican el verdadero evangelio tuyo, mi amado Jesucristo. Señor, sigo usando la vida de tu siervo. Todo ataque de demonios. Todos ataques de satanás. Toda fuerza de guerrilla. Toda fuerza de hechicería. Lo cancelamos en la vida de tu siervo. En el torre de tu hijo, amado Jesucristo. Padre de la gloria. Úselo, Señor. En pie de la juventud. En pie, Señor, de diferentes congregaciones. Sigue usando, papá. Amado Jesucristo. Yo pido tu mano poderosa, papá. Así como usaste, Señor, amado. El profeta. Juan el Bautista. Así como usaste, Padre Eterno. Buena felicidad, Padre Eterno. Así como usaste, Señor, de la paz normal. Así como usaste, apóstoles de Dios, Señor. Fue el fiel de los santos fríos. Tienes los padres, Señor. Somos fielos, fielos. Para trastender sus pecados. En el trastender sus pecados. Esa chica de la paz, todas las mayores del trado. Fue el fiel de los santos fríos. Todos los pueblos, los puros. Y Dios sabe. No se me puede cuidar a la economía. O sea, que no le diga, Señor, del trado. Todo el trado será desistido. Pero Dios. No se me puede cuidar a la economía. La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo gracias 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 Señor gracias Dios amado gracias gracias de cual manera venimos Señor con mano poderosa sobre los integrantes de la renovación para que ya te acerques úsenos con la ley que se engan los jugones con la ley mucha habilidad para que no te acerques en los instrumentos que nunca que nunca que nunca Dios el diablo para que no te acerques esas alabanzas gloriosas en sus patios de estos pocos en el nombre de Jesús para que no te acerques necesito tu presencia 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 de este Espíritu de amor gracias Señor gracias Señor que ha dado una vida en el cielo gracias Señor que ha dado una vida en los cielos bendición 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 bendición